¡Hey! ¿Qué tal gente? Espero que estén muy bien, yo soy Gabriel Fernández, bienvenidos a este canal. El día de hoy le toca el turno a las K-Pops, eso es lo que voy a estar haciendo hoy. Y no, no me refiero a ninguna banda coreana, sino más bien a estas paletitas de torta o de pastel que van cubiertas de chocolate o del candimet, ese que está como ahorita muy de moda. Son de colores o tienen ganas por arriba, es como un trocito de pastel en realidad, o de torta, así pero como en paletitas, son muy muy lindas. Y aparte esta receta va pero perfecta, si de repente hiciste una torta o un bizcocho o algo así y no te quedó tan bien y no lo quieres botar, bueno, puedes usarla perfectamente para estas paletitas. Pero tampoco es necesario, si quieres comer K-Pops puedes hacer tranquilamente una torta y ya, especialmente como para esta receta. Y bueno, ya no les quiero aburrir más si quieren aprender a hacer estos, bueno, estas paletitas, estos K-Pops, como quieran llamarle a ustedes. Pues entonces quédense porque ya vamos a comenzar. Y el ingrediente principal para esta preparación va a ser una torta, pastel, bizcochuelo, como ustedes le llamen. De repente hiciste uno y no te quedó tan bien o se te pasó de horno y quedó un poquito seco, o bueno, también puedes hacer uno exclusivamente para esta receta. Más o menos vamos a necesitar uno de 500 gramos. Y para esta cantidad de torta vamos a necesitar también de 80 a 100 gramos de dulce de leche, va a depender. También podemos sustituirlo por alguna crema de chocolate. Y por otro lado, 50 gramos de queso crema, si es tipo Philadelphia, mucho mejor. También para bañar nuestras K-Pops, unos 400 gramos de chocolate total. Yo tengo por un lado 300 gramos de chocolate blanco y por el otro 100 gramos de chocolate semi amargo, pero va a depender. Y obviamente todo lo que queramos utilizar para decorar estas K-Pops. Puede ser coco rallado, grajeas, en fin. Y bueno, claramente necesitamos unos palitos para sostenerla. Estos son de plástico, pero ustedes pueden utilizar unos de madera, pueden usar los de cartón que son un poquito más amigables con el medio ambiente. Y también hay unos más largos, otros más cortos. Ya esto va a depender. Y ahora sí vamos con la preparación. Vamos a hacer migas esta torta. La ponemos en un boli con la magia de la edición. Miren, miren qué rápido. Y si ustedes no pueden hacer este truco, tranquilos. Le van dando ahí con las manos hasta que se haga una miga bien, bien finita. Traten de eliminar la mayor cantidad de grumos o partes de torta como muy gruesas. Así después nos quedan unas K-Pops súper lisas. Y como yo les había dicho al principio, pueden utilizar una torta que no les haya quedado muy bien, pero si quieren hacerla desde cero, aquí arriba en una tarjetita les voy a dejar un video de cómo hice esta torta. Después añadimos el queso crema que si es tipo Philadelphia, muchísimo mejor. O sea, que sea como saladito y firme. Ponemos el dulce de leche, que en este caso es clásico, pero ustedes pueden utilizar repostero, pueden utilizar de repente una crema de mantequilla, Nutella, incluso mantequilla de maní. Lo que si no les recomiendo es que le coloquen directamente chocolate puro a esta mezcla, porque van a quedar como muy duras. Pero bueno, ustedes van viendo. Y ahora metemos la mano directamente y vamos a tratar de formar una masa. Al principio parece como que está un poco seco, pero vayan amasando más o menos por unos 3 minutos. Que en ese tiempo como que van saliendo las grasitas y ese aceite que tiene la torta como tal. Y se va unificando todo. Ahora, si ustedes ven que pasó ese tiempo y sigue seco y como que se rompe toda la masa y no se forma algo como liso, pues ahí sí le pueden agregar un poco más de dulce de leche. Y recuerden que esto ya está cocido, así que ustedes lo pueden probar tranquilamente. Si ven que les falta algo de azúcar, pues le pueden agregar más dulce de leche o le ponen directamente azúcar glas, ya va a depender de los gustos de cada uno. Pero miren más o menos la consistencia que tiene. Yo voy a tratar de formar acá una bolita, tratando de que quede lo más lícita posible. Que quede en la menor cantidad de rayas. Y bueno, esta no me quedó tan redondita, pero es lo que hay. Si ustedes tienen el molde, obviamente muchísimo mejor. Y otra cosa que les recomiendo es que pesen cada una de estas pelotitas para que queden más o menos del mismo tamaño. Por otro lado, vamos a empezar a derretir nuestro chocolate. Lo podemos hacer de la manera clásica al microondas en tandas de 30 segundos. Ponemos 30 segundos, sacamos, revolvemos, 30 más. O si no, la típica, el baño de María. Nada de fuego directo porque se nos puede quemar el chocolate. Y si después de derretir ustedes observan que su chocolate sigue como muy denso, está como muy espeso y saben que se les va a dificultar bañar las cake box, lo mejor es que le coloquen un poquito de manteca vegetal, aceite vegetal o incluso aceite de coco, de almendra, en fin, como para aligerarlo un poco. De hecho, eso fue lo que yo hice porque los dos chocolates que estoy utilizando son bastante densos. Y ahora simplemente para evitar que se nos vaya a salir el palito pues de la pelotita, lo que vamos a hacer es mojarlo con un poquito de chocolate y lo vamos a clavar hasta la mitad más o menos. Ni más ni menos. Miren que si clavan demasiado luego se va a romper. Y aquí obviamente ustedes tienen que calcular cuál van a ser de chocolate negro y cuál van a ser de chocolate blanco para que así puedan mojar el palito en su respectivo chocolate. Y a continuación les voy a dar un trucazo. Me pasó que me salieron 22 pelotitas de masa y yo había comprado 20 palitos, entonces me quedaron dos pelotitas ahí sin nada. Así que ¿qué se me ocurrió? Agarrar una de estas cucharitas de plástico, las típicas, que seguramente muchos tienen en su casa y le corté esa partecita pues de la cuchara como tal y me quedé con esta barrita que está acá. La mojé con chocolate y listo. Obviamente no es lo más hermoso de la vida pero les doy esa idea por si a ustedes les llega a pasar lo mismo que a mí. Igual, si podemos evitar utilizar plástico muchísimo mejor. Y una vez que ya tengamos nuestras paletitas así, vamos a llevarlas a la nevera por unos 10 minutos. Escúchenme muy bien, se los repito. Nevera, o sea la parte que solamente enfría, por 10 minutos. No media hora, no una hora, no de un día para el otro y mucho menos las vayan a meter al congelador. Me hacen el favor. Porque después se vienen todos los errores que suelen ocurrirle a la gente cuando hace K-Pox, incluyendo que se te rompan. Y les hablo con propiedad porque a mí me pasó, entonces ya saben. Ahora sí las empezamos a bañar y tenemos que tener cuidado al momento de escurrirlas porque ahí también se nos pueden romper. Fíjense que yo le doy con mucha delicadeza. Y nada, estarle dando golpes contra el bol. Y antes de que se endurezca el chocolate le ponemos lo que queramos para decorarla. En este caso yo tengo esta lluvia de colores que me parece que es muy linda y aparte es muy económica. Hacemos lo mismo con todas. Y fíjense que yo estoy utilizando la misma lluvia de colores pero la aplico de diferentes maneras. Así no quedan todas iguales. Vean que a unas les puse las chispitas por abajo y las otras por arriba. Aquí tengo unas rosaditas. Ya esto es cuestión de gustos y de lo que ustedes tengan en su casa. También voy a dejar una blanquita así solita para después colocarle unas líneas de chocolate negro que quedan muy bonitas. Lo mismo hacemos con el chocolate negro. Miren esta combinación. Estos chocolates se me amargo, ¿ok? Y un poquito de coco por arriba me parece que va súper bien. Y ahora para hacerlas de colores voy a poner un poco de chocolate blanco en una de estas copitas que yo tengo que si se dan cuenta son bastante altas y tiene que tener también bastante cantidad de chocolate para que al hundir nuestra capo con nuestra paletita pueda cubrirse completamente. Y acá ya podemos colocar todos los colores que nosotros queramos. Los que más nos gusten, en fin. Yo por aquí voy a poner un poquito de rosa como para que quede ahí bien bonito. Ustedes pueden hacer colores pasteles, más fuertes, lo que ustedes quieran, de verdad. Lo que sí es importante es que utilicen colorantes liposolubles que se puedan disolver en chocolate. Eso lo suele indicar en la etiqueta así que eso es súper importante porque se les puede cortar el chocolate. Y ya después es cuestión de que ustedes dejen volar su imaginación pero bueno, yo igual les muestro un par de modelitos aquí que hice y combinaciones que me parece que hicieron lindas. Y a las que dejé así sin nada les estoy colocando una línea de chocolate. Bueno, tratando de que sea una línea más o menos pareja porque ya se pueden dar cuenta que mi impulso no es el mejor. Pero de todas formas me parece que se ven bien. Y ahora les voy a dar un tipsito. Con el chocolate que nos sobra lo que vamos a hacer es cubrir un bol con un poquito de papel film y luego encima le ponemos el chocolate dejamos que se seque o sea que se enfríe el chocolate y ya después lo que vamos a hacer es simplemente taparlo bien y lo sacamos del bol. Y ya tenemos el chocolate así como en tableta para usar más adelante. Porque en este canal no se desperdicia absolutamente nada. Y ahora sí. Veamos el resultado final. Les juro que a mí me encantaron. Me parecieron tan lindas y cuando las probé quedé completamente enamorado. Esto fue como un amarre un hechizo de amor porque, o sea, no de verdad que quedaron increíbles. Pero no se vayan porque ya las voy a estar probando delante de ustedes. Como les decía al principio son como un trocito de pastel o de torta pero así como en palito y son pero muy muy lindos. De verdad que quedan súper bien. Tengo por acá uno de chocolate negro que este es semi amargo. Vamos a ver qué onda la combinación. Y tengo acá uno de chocolate blanco que ya sabemos que es bastante dulce. También vamos a ver qué tal cada uno. Y creo que no me quedaron tan mal para verlos hechos sin molde. Quedaron bastante bien me parece a mí. Díganme después. Vamos a probar esta primero. ¡Wow! Me sorprendió, ¿eh? Déjenme decirles que como utilicé chocolate semi amargo pensé que iba a estar como muy fuerte pero nada que ver con el dulzor de la torta es como que va a ver perfecto a los amantes del chocolate chocolate, chocolate real digamos esta les va a encantar. Y ahora vamos con los amantes de la dulzura del chocolate blanco vamos a ver qué onda esta. Esta está más dulce que esta pero tampoco es que digas uy qué empalagoso no, no, no te puedes comer varias de estas tranquilamente está buenísimo me imagino si de repente utilizas para esta la torta de chocolate o un brownie va a quedar pero brutal miren ya se me está cayendo no miren vamos a dejar esto hasta acá porque me voy a terminar ensuciando todo si las llegan a hacer pues mándenme por favor una foto a mi Instagram por acá vamos a hacer que eso nos sucedió si las llegan a hacer lo que estaba acá antes pues mándenme una foto a mi Instagram se las voy a estar dejando por acá en una esquinita ya saben el resto si les gustó este video pues dejen su like si me quieren seguir viendo y quieren más recetas como estas entonces suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada nosotros nos vemos entonces en la próxima receta en el próximo video así que nada hasta pronto chau